Bueno, tenemos 120 chicos a la mañana y aproximadamente 70 chicos a la tarde. Así que una cantidad más o menos de 200 chicos en total. ¿En relación a los otros años siempre más o menos el mismo número o tuvieron incremento con respecto a las inscripciones? No, este año la verdad que tuvimos un incremento sobre todo en el turno tarde. Evidentemente es un horario que a la gente le queda cómodo, así que el año pasado teníamos 40 y este año elevamos el número a 70 chicos, así que a la tarde hay bastante, siempre a la mañana hubo. ¿Se acuerda un poco cuáles son los horarios de mañana y de tarde? Bueno, por la mañana tenemos de 9 y media a 12 y a la tarde de 16, 30, 19 horas. ¿Ya están cerradas las inscripciones o se puede incorporar alguno que estuvo de vacaciones o llega recién ahora a San Carlos? No, ya están cerradas porque tenemos un montón de chicos y la verdad que ya a esta altura, con todas las cosas que quedan, todos los cierres, muestritas de natación, fiesta de la familia, fiesta del agua, todas las cosas ya es para los chicos que ya están viniendo, así que ya es como que no. Bueno, Lucy, contanos un poco cómo es un día de colonia en el turno mañana que estamos aquí con todos los chicos. Bueno, a la mañana a veces comenzamos allá en la ollita, en la famosa ollita al lado del Rogelio Fedele, y después nos venimos acá a la pileta, comemos algo y después, bueno, natación. También en el medio de todo eso metemos educación física siempre y a veces en algunos días algo de arte. ¿Van a hacer campamento o acantonamiento para el cierre de lo que va a ser la colonia? Sí, vamos a hacer campamento para los chicos de seis años en adelante y para los más chiquitos una fiesta campamentil, pero sin quedarte a dormir. Bueno, gracias, Lucy, y ahora vamos a hablar con alguno de los chicos. Acá tenemos a la primera que va a hablar. ¿Tu nombre cómo es? Teresa. ¿Más conocida cómo? Tete. ¿Cómo Tete? Bueno, Tete, ¿qué es lo que más te gusta de la colonia? Lo que más me gusta de la colonia es cuando... a mí me gusta todo de la colonia, todo, amo la colonia. ¿Hace muchos años que venís? Sí. Acá, 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 así que ven en casa. ¿Cuánto hace que venís a la colonia de chiquita? Sí, desde el 2000 por ahí, 18 por ahí. ¿Participás del campamento o del acantonamiento o te da miedo dormir sola? Sí, participo, ya participé cuando tenía seis. ¿Y del torneo de natación ayer participaste? No, porque no vengo a la tarde. No, no venís a la natación. Bueno, muchas gracias, Tete. Vamos a hablar con el próximo. ¿Su nombre? Félix Ebrard. Félix. ¿Hace varios años que venís ya a la colonia de Central? Sí, como 2017, por ahí. ¿Cuál es tu parte preferida, la parte de la pile o la parte de ayer, la ollita? La olla, sin embargo, todo, la buena onda de los profes, todo, que te tratan bien y eso. ¿Existen muchos amigos acá en la colonia de Central? Sí, encima es inolvidable esos amigos que hacen acá, porque va a estar casi todo enero, febrero con ellos. ¿Estás esperando con ganas del campamento? Con muchas. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera hablar? A ver aquí, ¿nombre? Juan Pablo. Bueno, Juan Pablo, ¿es el primer año o ya venís de hace bastante a la colonia? No, es mi segundo año ya. Empecé en el 2021 y este, ya es mi segundo año y último. ¿Venís solo a la colonia o también venís a la tarde, a la pile o los fines de semana? Vengo a la tarde casi todos los días. ¿Qué se hace a la tarde cuando no hay profesores con los amigos? ¿Qué hacen acá en la pileta? Y casi de todo, jugamos a la pelota, al vole y nos íbamos a la pile. Y nos quedamos a comer acá algunas veces. Bueno, y aquí estamos entonces desde la pileta de Central. Para cerrar, ¿se animan a cantar una canción de Central todos? Bueno, vamos. A ver cómo cantan estos chicos de Locademia de Vacaciones. Vamos, eh. Gracias. 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 Gracias.